Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba, no. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, no, no. Él no está en una tumba, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, que se oiga. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, a ver, en tus pies. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, dilo más fuerte. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba, mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba, mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, fuerte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Fuerte! ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive ¡Si Cristo vive, a la hora de cubrir el bajo! Porque Cristo vive, ¡alábanla con la guitarra! ¡Aleluya! ¡Los metales! ¡Alábanle a Cristo! ¡Aleluya! La percusión, alabando al señor ¡Hey! ¡El vicepulvera! ¡Oh no! Yo vivo para él Yo vivo para él Yo vivo para él Ahora es un tiempo Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Que te escuchen en todas las pasiones ¡Dilo! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Oh dilo! Cristo, Cristo, Cristo vive ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive ¡Levanta tu mano a la derecha! ¡Oclamale! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Yo vivo para él Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive ¡Fuerte! ¡Vamos aquí! Que toda la tierra te enlave Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te enlave Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Te adoramos majestad Que toda la gloria te adoramos Que toda la gloria sea dada A ti Eres santo, 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 santo Eres digno, digno, digno Eres santo, santo, santo Eres digno, digno, digno Digno, digno, digno La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti ¡Vámoslo viendo fuerte! Que toda la tierra te enlave Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te enlave Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Te adoramos majestad Te coronamos re Toda la gloria sea dada A ti Eres santo, santo, santo Eres digno, digno, digno Eres santo, 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 santo Eres digno, 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 digno La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti A ti Señor Alguien puede gritar de júmilo Lo declara de Dios Dios, ya de que tú Eres digno, 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 digno En la oscuridad y en la tempestad Cuando el mundo se derrumba Ahí tú estás, tu amor trae paz Puedo descansar, tu voz puedo escuchar Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En ti vamos a creer Oh, 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 oh Me sostienes con tu mano, no me dejarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En ti vamos a creer Unidos somos más fuertes Nada nos podrá detener Aunque la historia sea diferente En ti vamos a creer Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien La salida está cerca Aunque eso no está lejos Tu diseño aguanta como 80 días Pero te agotan menos El silencio es audible Sentimientos sensibles Puede que sea invisible tu fe Pero sé que no te dejo caer Así que resiste Es todo cuestión de fe Solo tú resiste Nada anda mal Solo es temporal Tienes que confiar Ey No dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento lento Es solo un pretexto Es solo un pretexto pa' que veas lo inmenso que es Dios Si es real Si es real lo que Mi historia cambió Pero la canción de tu corazón no cambia Porque sabemos que Todo va a estar bien Si acerca la mañana Si acerca la mañana La noche se va Llega claridad Si acerca tu mañana ¿Cómo, cómo, cómo dice ese coro? Queremos oír atrás de tu novia Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Queremos oír atrás de tu novia Oh, yeah, yeah ¿Te puedes dejar escucharte decirlo? Queremos oír atrás de tu novia A una sola voz Que venimos ante ti Y todo tu pueblo Y te queremos hoy cantar Y levantando nuestras manos Y levantando nuestra voz Y con gritos de júpilo Y te queremos hoy cantar Danzando Y gritando Y proclamaremos su nombre Señor Gritando Dando vueltas Y proclamaremos su nombre Y danzando Y gritando Y proclamaremos su nombre Señor Gritando Dando vueltas Y proclamaremos su nombre Aunque un ejército va a cambiar contra mí No temerá mi corazón Y si mis enemigos se levantan contra mí Él siempre estará conmigo Él siempre estará contigo Él siempre estará conmigo Queremos hoy cantar en tu lugar A una sola voz Venimos ante ti Y con tu pueblo Y te queremos hoy cantar Levantando nuestras manos Levantando nuestra voz Y con grito te jubilo Te queremos hoy cantar Danzando, gritando Y proclamaremos tu nombre Señor Y gritando, dando vueltas Y proclamaremos tu nombre Y danzando, gritando Y proclamaremos tu nombre Gritando, dando vueltas Y proclamaremos tu nombre Aunque un ejército va a cambiar contra mí No temerá mi corazón Y si mis enemigos se levantan contra mí Él siempre estará conmigo Él siempre estará contigo Alguien puede alabar a su Señor Alguien puede darle gloria al Santo Alguien puede alabar a su señor, alguien puede darle gloria al santo Alguien puede alabar a su señor, alguien puede darle gloria al santo, gloria al santo Danzando, gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Danzando, gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Danzando, gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Levanta tus manos y adorale Creo en ti, creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti, aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí está en tu sala Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me das fuerza Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo, yo creo en tu venida Yo creo, yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, yo creo, yo creo en tu venida Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Yo creo, yo creo en tu venida Creo en tus palabras, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Y yo creo, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú creaste la luz, eres el Verbo revelado. y Cristo, Cordero de Dios, perfecto sacrificio de amor, que en una cruz mi culpa llevó, el gran misterio de tu gracia, reflejada en mi Redentor. Jesús, Jesús, salvado y Rey, Jesús, Jesús, discípulo de paz, tu nombre sobre todo, nombre, Jesucristo el Mesías, eres el camino al Padre, tu nombre santo es. Ya no hay temor ni condenación, nuestro rescate con sangre pagó, vida eterna nos regaló, incomparable eres tú. Jesús, 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 Salvador y Rey, Jesús, 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 principio de paz, nombre sobre todo, nombre, Jesucristo el Mesías, eres el camino al Padre, tu nombre santo es. Tu nombre sobre todo, nombre, Jesucristo el Mesías, eres el camino al Padre, tu nombre santo es. Vicente santo! Creo santo. Aleluya 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 Tu Nombre Santo es Aleluya 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 Tu Nombre Santo es Emanuel, Dios con nosotros Belorim, Dios poderoso Alfa y Omega, principio y fin Tu Nombre Santo es Aleluya 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 Tu nombre santo es Tu nombre sobre todo Nombre Jesucristo el Mesías Es el camino al Padre Tu nombre santo es Emanuel Dios como santo es Eloi Dios poderoso Arpa y en ella Principia y fin Tu nombre santo es Tu nombre santo es Tu nombre santo es En tus palabras en mi Quiero vivir En tu voluntad Escribe tu historia en mi Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Se trata de ti Con tus palabras en mi Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mi Quiero estar cerca de ti Vivo Vivo para cumplir Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Jesús, se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, mi adoración Vivo solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti, se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración ¡SUSCRÍBETE!